y tenía que estar 24 horas mirando cada una de las agujitas, haciéndole los mantenimientos constantemente. Muchas veces se hacían todos estos esfuerzos de mantenimiento sin necesidad, pero simplemente tenía que seguir un protocolo porque no había algo que le dijera no necesitas hacer nada o si necesitas hacer algo. Entonces los sistemas de monitoreo eran simplemente indicadores, indicadores de cómo estaban ciertas variables en el barco. La tripulación tenía que seguir, tenía que hacer, se tenía que rotar, siempre tenía que haber una persona constante, aun cuando en las embarcaciones, sobre todo en las comerciales, siempre exigen tener una persona a bordo para ciertas cosas, pero ya no sé, en los tiempos de hoy hay mucho trabajo que se está ahorrando, mucho tiempo que se está optimizando por los nuevos sistemas de monitoreo. Como les decía anteriormente, ¿para qué van a agarrar un pistón, sacarlo de él y hacerlo? Sí, tenemos una información del motor que nos está diciendo que ese pistón está trabajando en óptimas condiciones. De hecho, parte de los sistemas de nosotros nos dice un trending, nos dice cómo se va a ir moviendo esa variable, por lo cual nos permite a nosotros decir, epa, esta presión está bajando constantemente, entonces ya nos va a permitir predecir un posible mantenimiento, un posible reemplazo, un mantenimiento correctivo, les permite dar al capitán una alerta a lo que está sucediendo, posiblemente no en el propio sensor, pero sí a lo mejor en una localización del barco específica. Tenemos muchos ejemplos de eso y bueno, les voy a ir dando algunos ejemplos en cuanto a mi experiencia. Yo salté directamente a la información, pero como bien decía, yo tengo, ya tengo ocho años trabajando aquí en Bonnie USA, básicamente iniciamos la empresa, el director de la empresa Luis Barbarini, mi persona, la iniciamos aquí hace ocho años y poco a poco hemos venido, gracias a Dios se ha venido haciendo las cosas bien y que nuestra marca había venido siendo vista aquí en Estados Unidos, la presencia de nosotros era muy limitada hace ocho años porque dependíamos básicamente de los barcos que se venían haciendo en Alemania, que más tarde le voy a estar comentando acerca de cómo se creó en esta empresa, pero aquí en Estados Unidos no teníamos presencia, solamente teníamos algunos barcos que se venían de Alemania para acá y bueno, cuando llegamos nosotros, gran parte del trabajo inicial era hacer algunos cambios, algunos servicios que requerían nuestros clientes o los clientes de Alemania y ya poco a poco hemos ido haciendo nuestra presencia, la hemos venido estableciendo muy bien al punto que bueno, ya tuvimos, estamos abriendo o ya abrimos una nueva sede en otro estado del país, tenemos algunos dealers también en otros lados, en Seattle, en Nueva York y más tarde vamos a hablar un poquito de eso, de todas maneras. Pero bueno, volviendo a lo que es el sistema de monitoreo, sí, antes los sistemas mayormente neumáticos nos permitían visualizar el estado de una variable y eso poco a poco se fue cambiando y ya después poco a poco se fueron llegando a algunos sistemas entre comillas digitales, pero simplemente eran LED que se ponían detrás de una indicación con un texto ya impreso en un papel y nos permitía decir, epa, hay una alarma en tal sitio, está sucediendo esto, permitía ya por lo menos tener una visualización de una condición o de una condición de una variable que estaba fuera del rango deseable. Como vemos aquí en la foto, en la parte derecha pueden ver un pequeño panel con un buzzer que era sencillamente una resistencia que emitía un sonido y al lado lo que, al lado, no, al lado es una perillita de dimming para el brillo y tenían botones mecánicos de on, off, de silenciar alarma y todo lo demás. Eso es lo que se venía haciendo con los sistemas de monitoreo, o sea, pasamos de un sistema completamente análogo, neumático, ya empezaron a venir un poco más los sistemas digitales, sobre todo los sistemas binarios que nos permitían saber si hay algún nivel alto de agua, se cerraba, al momento de cerrar estos flow switches nos daban estas alarmas que podemos ver ahí, ya no, no les daba un poco más de indicación a la tripulación acerca del estado de la embarcación. Ya hoy en día, los sistemas de monitoreo y control de automatización de barco, básicamente tienen una estación principal que normalmente está ubicada en el control de máquinas, en inglés lo conocemos como ER o ECR, dependiendo, los barcos pequeños no tienen esta estación de control, no tienen ese cuarto, sino que tienen de una vez dentro del ER, tienen ya, ahí tienen el monitor dentro del cuarto de máquina, pero hay embarcaciones más grandes que si tienen un control específico, tiene su oficina y el chief engineer, el ingeniero de máquinas puede ver ahí toda la información que está ocurriendo en el cuarto de máquina y también afuera en otras áreas. Esta sería la principal estación. Normalmente esta estación tiene un repetidor que va a ir a la sala de mando o al bridge o al puente también que se le dice, pero básicamente es una extensión como vemos aquí de lo que es el cuarto de máquina y hay unas subestaciones que están en el crew mess o en el área donde la tripulación come, donde la tripulación pasa tiempo. Está la cabina del ingeniero, en muchas ocasiones, por lo menos hemos hecho varias, varias, nosotros hemos hecho varios barcos donde dentro del cuarto donde duerme el ingeniero tiene una pequeña pantalla donde él puede ver por lo menos las alarmas que están ocurriendo en ese momento. Y también cada cuarto de la tripulación tienen estaciones que son estaciones pequeñas de lo que es el sistema de monitoreo. Ok, muy bien. En cuanto a cómo se está, cómo está formado actualmente un sistema de monitoreo, básicamente está formado por los paneles, en este caso los display que le llamamos también, como les dije anteriormente que en las diferentes ubicaciones, pero también está formado por unos módulos electrónicos. Estos módulos electrónicos nos permiten hacer tres funciones básicas. Primero, adquirir los datos o adquirir la información de las variables en el barco. Estas variables vienen por los diferentes sensores, sensores de temperatura, de presión, en el caso del ARP, tenemos los pick-up, sensores binarios, lo que nos permite saber una condición encendida, apagada, alto nivel de líquido, bajo nivel de líquido, etcétera, condiciones de dos estados. Y otras variables, por ejemplo, tenemos los sensores de temperatura, de que son PT100, PT100, todos esos sensores van hacia un módulo de adquisición de datos. Ese módulo de adquisición de datos, en ocasiones, solamente se encarga de recibir la información cruda y enviarla, y enviarla hacia otro módulo, que este otro módulo ya se encarga de procesar esa información y traducirla a un lenguaje que nosotros la podemos ver en nuestras pantallas. En ocasiones, por ejemplo, como los equipos de nosotros, hay veces que esos sistemas están integrados en un solo procesador, permite colectar la información, pero también la transfiere, la traduce a un lenguaje que nosotros podemos revisar. Otro módulo importante que tienen los sistemas de monitoreo hoy en día son las interfaces con otros sistemas externos. Como podemos ver aquí en la pantalla, tenemos el NIMA 2000, que es un estándar internacional muy conocido, sobre todo en navegación, pero también, bueno, también lo tenemos en los carros. NIMA 0183, tenemos la, no está ahí, pero también tenemos los protocolos NIMA 1939, que son muy usados en, en los vehículos, y sobre todo, yo pudiera decir con propiedad que el 90 por ciento de los motores hoy en día tienen una interfaz de NIMA 80, 90 por ciento fácilmente. También tenemos el PMS, o Power Management System, que es el sistema que, un sistema que normalmente, eh, está diseñado para manejar todo lo que es el, el power, la corriente, el voltaje en el barco. Eh, como bien, como bien saben, ya está, esta parte sí es bastante delicada, y a mí personalmente me fascina esta área, porque requiere, eh, una lógica bastante específica, que no, que, el cual permite establecer, ok, de dónde vamos a tomar la, el, el, el power en este caso, lo vamos a tomar de, del short power, si el barco está, eh, en un dock, en un muelle, o si lo vamos a tomar de un generador, eh, hay una sincronización, hay un compartir de carga, eh, todos esos sistemas, eh, normalmente son sistemas que se hacen solos, eh, aparte, son sistemas, por ejemplo, les podría nombrar ahorita los sistemas Dive, los sistemas, eh, se me fue el nombre ahorita, pero se me, se me va a acordar, es que son sistemas per se que permiten hacer la distribución y tomar decisiones, eh, en cuanto al manejo del poder, eh, actualmente, por ejemplo, hace poco estuve en una embarcación que ya los generadores, eh, los generadores de marca Kohler, ya tienen un sistema PMS incorporado en, en ello, entonces, se ahorra bastante, bastante, eh, eh, vamos a decir, cableado, se ahorra mucho espacio en el barco, porque ya no se tiene que construir un switchboard, eh, eh, aparte, sino que todo viene integrado dentro del generador, entonces, lo que se hace es que se programa el generador, y el generador permite tomar estas decisiones en cuanto a quién va a darle el, el power a la embarcación, quién va a proveer la embarcación, eh, el sistema era ATLAS, ya me acordé, ATLAS es un sistema bastante famoso que permite, eh, proveer la información del power de, de, de la embarcación, eh, también tenemos los sistemas de fuego que, eh, por código tienen que ser sistemas completamente aislados, un sistema que tenga, que, que deba tener su panel local, eh, la, los cargadores de batería, acceso remoto, etcétera. Todas estas interfaces que, normalmente, y sobre todo, en embarcaciones, eh, comerciales, tienen que ser, eh, 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 por código, deben ser stand-alone systems, son sistemas, eh, eh, aislados. Estos sistemas, actualmente, eh, se pueden, eh, tienen la capacidad de compartir esta información con los sistemas de monitoreo centrales, y más adelante les voy a dar un poquito de información acerca de que, como Boni, eh, maneja esta integración con estos otros, eh, sistemas externos, la redundancia. Entonces, ya ahí vimos un poco lo que es el sistema de monitoreo, cómo está distribuido, eh, y seguimos aquí. Eh, vamos a pasar un poquito a lo que es Boni. Eh, Boni es una empresa, eh, eh, creada por Mr. Boni, eh, el apellido de, 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 de la persona, vamos a decir, que, que inició esto, eh, alrededor de mil novecientos setenta y siete. ¿Cuál fue la idea de Mr. Boni? Mr. Boni fue, eh, uno de los pioneros en establecer la integración de monitoreos para motores, eh, creando unas tarjetas electrónicas que le permitiría, le permitía ver a través de una pequeña pantalla LCD o con el LED, le podía ver la información principal, eh, que si, la información de temperatura, eh, coolant pressure, eh, presión de, 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 de refrigeración, temperatura, eh, RPM y otra. Una vez que, que Mr. Boni se consolidó en esto, se, él adquirió una, un contrato por muchos años con la marca MAN, con los motores MAN, bastante conocido a nivel mundial, no solamente en, en barco, pero, pero en, en todo tipo de, de vehículo, eh, entonces, eh, Mr. Boni fue el, eh, vamos a decir, se casó con MAN, MAN y todos los, los sistemas de monitoreo de los motores MAN venían, eh, si bien es cierto, venían con el sello de MAN, eran MAN, pero eran fabricados o eran desarrollados por Boni. Eh, esto fue así desde, no recuerdo la, la fecha, pero fue más de veinte años, hasta hace un año y medio que ya ahí, eh, eh, decidieron cada quien tomar su rumbo, pero, como, 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 como dato les digo, si hay algún, algún cliente de ustedes o alguno de ustedes que esté lidiando con motores MAN, eh, nosotros tenemos, bueno, no solamente conocemos el protocolo porque lo, la, para el monitoreo nosotros diseñamos la interfaz, pero también los, los motores de ahora que ya vienen con otra interfaz, ellos nos dieron a nosotros también la capacidad de, de, de abrir el protocolo hacia nosotros y ya nosotros nos podemos integrarlo. Entonces, eh, si es un motor nuevo que ya no viene con las piezas electrónicas de Boni, eh, nosotros podemos integrar nuestros equipos a los motores MAN de una manera, eh, muy fácil y muy amigable. Eh, entonces, bueno, siguiendo con lo de Boni, nosotros tenemos ahorita más o menos veinte mil equipos producidos al año, eh, uh, ahí fue un, se me fue un typo ahí en, en inglés, y más de setecientos, más de setecientos yates y barcos comerciales instalados por año. Eh, como les comentaba, el, este año ha sido bastante bueno para nosotros aquí en Estados Unidos, eh, eh, y cada vez vemos más la, 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 la penetración de nuestro, de nuestra marca, eh, no solamente, si bien es cierto que aquí en Estados Unidos nosotros nos ocupamos, vamos a decir un, hasta ahorita estamos como en un setenta, treinta, setenta por ciento de, 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 de yates, de, de barcos recreacionales, y vamos a decir un treinta por ciento en barcos comerciales. Ese, ese, ese treinta por ciento ha venido en aumento, sobre todo ahorita que ya estamos abriendo, que ya abrimos una oficina en Luisiana, que, que allá en Luisiana, como, como saben, está todo lo que es el Golfo de México, y ahí, ya sí nos metemos, eh, bastante duro con lo que son las embarcaciones comerciales. Este, al mismo tiempo nosotros tenemos algunos, algunos partners, que lo vamos a ver ahora más tarde, que están dedicados solamente a la parte comercial, eh, entre ellos están, en Alphatron, que creo que es una, una marca bastante conocida, eh, en, en barcos, y lo he visto en Colombia también. Eh, eh, ¿qué nos hace a nosotros diferente? Bueno, una de las cosas que nos hace a nosotros diferente es que todo, no, todo es una palabra muy fuerte de este caso, pero voy a decir, el ochenta y cinco por ciento de los equipos que nosotros vendemos son, son producidos por nosotros, desde la, de, desde la integración de la, de la, de la tarjeta más pequeña, hasta las pruebas, eh, más grandes que nosotros hacemos, las, las hacemos en casa, eh, en Alemania, grande casi, que es, eh, la, el, 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 el town donde están la, nuestra, nuestro headquarter, nuestra, 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 la corporación, eh, ahí hay, ahí tenemos nuestro sistema que podemos producir, eh, todas las pantallas, producimos la, las piezas, eh, que una de las grandes ventajas, y ahorita creo que voy a tocar el tema de cuántas las ventajas, pero una de las grandes ventajas que nosotros tenemos in-house es que tenemos la potestad de responderle a demandas que tienen equipos de hace treinta años, cosa que ahorita, eh, por lo menos en mi experiencia que he visto aquí, es muy rara, sobre todo en los sistemas de monitoreo, eh, los sistemas de monitoreo ahorita, eh, que, que, una de las razones por las cuales mucha gente se está mudando al sistema de boning, es porque nos dan respuestas como esta, bueno, no, nosotros teníamos el sistema A, pero ya la, la empresa no existe, bueno, teníamos el sistema B, pero cerraron su puerta, no nos quieren dar ninguna información, tenemos que quitarlo de aquí, entonces nosotros, bueno, desde el setenta y siete, eh, hemos estado respondiendo a estas demandas, tenemos clientes que nos han dicho, mira, esta pantalla la compré de ustedes, hace poco me llegó una pantalla que tiene, uff, tenía como, tiene como más de quince años, tenía la pantalla de nosotros, y nos la llegamos a nosotros, y bueno, si es, si bien es cierto que ya nosotros no tenemos esa pantalla igual, en ese caso no la teníamos, pero hay casos que sí la, la reponemos una por una, eh, pero esa pantalla no la teníamos más, sin embargo, le damos la nueva, la nueva versión de esa pantalla, entonces, si le hacen uno, algunos ajustes aquí nosotros, y simplemente se la entregamos al cliente, plug and play, para que el cliente haga su cambio de, de esa pantalla de quince años que ya no funciona, a una pantalla nueva con, con dos años de garantía que proveemos nosotros, entonces, eso nos da a nosotros la habilidad de, de responder, aquí dice nueva demanda, pero también demanda, eh, de, de equipos de hace años atrás, eh, y la confiabilidad, ahora hace, dentro de, eh, en las próximas slides vamos a hablar un poco de la, la confiabilidad. Tenemos aquí una foto en cuanto de nosotros, como, como nosotros llevamos a cabo la producción de los equipos, tenemos nuestras cámaras climáticas, tenemos nuestras diferentes pruebas y simulaciones, este, aquí tenemos todo lo que es el proceso de, 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 que nosotros abarcamos, eh, la ensamblación del hardware como tal, también tenemos el firmware, tenemos el software, que son la, eh, lo manejamos, ya el software sí lo manejamos aquí localmente en Estados Estados Unidos, eh, la producción, eh, la producción obviamente de Alemania, la ingeniería la hacemos aquí, y una cosa bien importante que nos pone por encima de muchos competidores es la certificación, eh, nuestros equipos están certificados por, estas son las principales certificaciones que hay, Lloyd, DMV, ABAs, eh, ABAs y otras, este, lo cual nos permite sobre todo en embarcaciones comerciales tener una, una gran, una amplia ventaja. Eh, ¿Cuáles son los productos de nosotros? Bueno, tenemos monitoreos para bombas de achique, tenemos monitoreos para tanques, tenemos motores, batería, eh, tenemos pantallas como la que ustedes pueden ver aquí, tenemos, aquí está ahí, estoy mostrando tres tipos de pantalla, eh, tenemos algunos paneles, eh, eh, paneles, eh, lo llamamos stand-alone panel, que son paneles bien pequeños, pero que sirven para para una función específica, por ejemplo, un monitoreo de un tanque, o, o para enviar señales audibles, o señales, eh, 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 de, 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 de iluminación, ante una situación específica. También tenemos, eh, se me había olvidado, tenemos los controles paneles de navegación, y tenemos la, los sistemas también de CCTV. Eh, ¿Dónde estamos localizados? Bueno, en Gendekesi, Alemania, eh, ¿Dónde está el headquarter de nosotros? Tenemos también Italia, que, eh, es una de las, de los mayores exportadores también, eh, no solamente de yate en el mundo, pero también donde más bonicistas están saliendo ahorita. Tenemos una oficina en Croacia, en Mallorca, España, eh, tenemos en Brasil, una, una, una sede que es, eh, tiene mucho más tiempo que nosotros aquí en Estados Unidos, y estamos nosotros, eh, acá también. Y los, la, los puntitos amarillos, como pueden ver ahí, son ya, eh, clientes, eh, o representantes establecidos, eh, todavía me, me faltó ahí en Colombia una pepita amarilla, que no, no, no la, no la, no la coloqué, pero ya nosotros con la representación de IT vamos a tener mayor presencia aquí. También tenemos, me faltó también colocar una en México, que estamos abriendo, eh, también un poco de, 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 de los dealers allá. Eh, ¿Cuál es la, 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 la ventaja de nosotros de Estados Unidos? Bueno, normalmente nosotros estamos, eh, enfocados en todo lo que es Norteamérica y Centroamérica. Sin embargo, en el caso de Colombia, eh, por razones de idioma, eh, 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 hemos estado en contacto con Boni Brasil y ellos nos dieron, vamos a ver, nos abrieron esa puerta, ya que nosotros aquí en Boni USA y, eh, también, como pueden ver, manejamos bien el español, entonces nosotros nos vamos, vamos a estar encargados, y también por razones de logística, aunque muchos clientes de nosotros prefieren importar los equipos de Estados Unidos, ya tienen su proceso hecho. Y, eh, es más fácil en todo aspecto. Entonces, eh, pero el fuerte de nosotros es, 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 Estados Unidos, es Norteamérica, también México y Centroamérica. Apoyamos a clientes locales, eh, ventas de desarrollo, tenemos nuestros inventarios, tenemos reparación, mantenimiento, hacemos servicios, eh, a bordo. Hace poco, eh, hace poco, hace poco no, hace como unos seis meses, Juan, uno de nuestros ingenieros, le tocó ir hacia la isla Galápagos, de un barco que era italiano, pero bueno, estaba por esos lados y iban a estar un tiempo ahí, entonces aprovecharon a hacer una serie de mantenimientos y nos llamaron y estuvimos allá. Eh, esta es nuestra sede en Boca Ratón, ahí tenemos nuestro stock, nuestros equipos, tenemos nuestro rack, nosotros lo que hacemos aquí en Estados Unidos es que recibimos cajas vacías, eh, los equipos, y nosotros aquí, eh, yo digo, los, los hacemos hablar. Eh, hacemos todo el diseño de la interfaz gráfica, hacemos todo el diseño de la automatización, control, eh, hacemos el monitoreo, hacemos unas pruebas preliminares que le llamamos nosotros, que estas pruebas preliminares simplemente montamos el sistema y nosotros tenemos, bueno, simuladores de todo tipo, de motor, de, de, eh, bombas de achique, tenemos simuladores de Nima 2000, tenemos simuladores de, de, eh, sistemas de Power Management System, entonces ponemos a correr todo eso, empezamos a crear escenarios, y una vez que estemos satisfechos, nosotros se lo enviamos a los instaladores, y estos instaladores se encargan, bueno, hacer su trabajo, sus conexiones con una documentación que nosotros damos, y una vez que el barco esté listo, sobre todo los, los, eh, los clientes de nosotros que tienen poca experiencia con nosotros, siempre recomendamos que nosotros hacemos la puesta en marcha. Un ingeniero va, eh, probamos las alarmas, probamos las automatizaciones, probamos los controles, y, eh, una vez que ya esté satisfecho, eh, bueno, ahí ya dejamos ya, eh, eh, el sistema en manos de nuestros integradores, obviamente, de la mano con nosotros, porque siempre estamos ahí, siempre hacemos, eh, 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 accesos remotos para cualquier duda, cualquier cosa, y, y estamos en constante comunicación. Una vez que nuestros dealers ya estén empapados, ya hayan hecho uno, dos trabajos con nosotros, bueno, normalmente, ellos mismos se encargan, ellos nos piden a nosotros las cajas vacías, bueno, no, dame esta, esta pantalla, dame esto, se lo enviamos, ellos mismos hacen la ingeniería, ellos hacen todo, y solamente nosotros estamos para apoyar en alguna duda, alguna nueva tecnología que estamos sacando, eh, otra cosa que puedan ir viniendo, algún detallito de firmware que se puedan ir corrigiendo, entre otras. Ok. Ok. Seguimos. No sé por qué se me ofreció esto, ok. La ventaja, yo digo, en el sistema comercial, sobre todo, la ventaja de que nosotros tenemos sobre otras marcas es la certificación. Eh, hace poco, eh, hace poco, de hecho, hace, eh, Juan está trabajando ahorita en un barco que requiere ABS, y yo, Juan, estaba en otra embarcación, pero yo tuve que ir a bordo, eh, y estar con un, estaba el surveyor allá, entonces, bueno, probamos todo, hicimos todas las pruebas, y le, y él pedía esa, esa certificación. Bueno, le enviamos la certificación, y, 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 y listo. Pero tenemos todas estas embarcaciones ahí. Otra ventaja que tiene, que tiene nuestro sistema, es el que es un sistema modular. ¿Qué le llamamos sistema modular? Bueno, que son, eh, 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 se, esto, los equipos de nosotros no necesariamente deben estar concentrados en una sola localización del barco, sino que puede estar regado para efecto de, de, de ahorrarse costos de cable, y, eh, sí, sobre todo para costos de cable, y para, también, comodidad para el instalador, eh, tenemos la capacidad de tener esos módulos regados a través del barco. Y, eh, y, al mismo tiempo, nos da la capacidad, en el caso de refacciones, por ejemplo, o de nuevas embarcaciones, de dividir los proyectos en varias fases. Eh, hace poco me pasó muy parecido a lo que está aquí en el, eh, en la presentación, que el cliente quería, eh, un monitoreo de, de motores y de tanques. Eh, decía, bueno, mi presupuesto da para esto, solamente tanques, bueno, ok, perfecto. Instalamos, creo que fue un módulo, dos pantallas, hicimos los tanques, hicimos los, los, los motores, y un año después, entonces, bueno, ok, ya estamos listos para instalar, vamos a hacer ahora la nube de navegación. No tenemos que quitar un equipo, no tenemos que hacer otro cableado, no, sencillamente el sistema ya está hecho para ir agregando, y no necesariamente en el mismo espacio, sino que puede ser en otro lado. A lo mejor ya en ese espacio está full de equipo, sobre todo en las embarcaciones, que, que el espacio es un tema bastante sensible. Bueno, se pone en otro, en otro sitio, y se hace la adaptación con el cableado, y listo. Y ya tenemos nuestras luces de navegación. Y en este caso, una fase 3, bueno, ya hicimos la navegación, ahora vamos a hacer los generadores, vamos a, a instalar. Bueno, en el caso, por ejemplo, más, ahora más adelante le voy a mostrar uno de los equipos que es el fuerte de nosotros, que es el DP-9. Pero en el caso del DP-9, no tenía que, solamente tenían que correr un cable desde los generadores hasta este DP-9, ni siquiera tenían que instalar un equipo nuevo, era todo solamente software. Entonces, corrieron el cable, nosotros hicimos el software, le diseñamos una página nueva, y listo, ya tenían el sistema de generadores. Otra ventaja es el sistema remoto, nosotros tenemos equipos que permiten a nosotros hacer servicios externos, servicios remotos. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando con un barco, después de esto tengo que hacer un commissioning de un barco que está en North Carolina, y ya el lunes voy a, voy a seguir un commissioning que tenía un barco en Seattle. Entonces, todo eso es porque tienen un equipo de nosotros que nos permite dar conexión remota. Obviamente, siempre necesitamos a alguien en el barco, un electricista o algo que pueda estar en comunicación, y bueno, ya yo hice esta modificación, prueba aquí, prueba acá, pero es un sistema bastante fácil que nos permite a nosotros hacer conexiones remotas. Yendo un poquito más para adelante, estas son las pantallas más o menos que tenemos nosotros, de 10 pulgadas hasta 24, que son las pantallas PC, pero también tenemos pantallas más pequeñas, de 4.3 pulgadas, que no corren a través de Windows, pero sí nos permite dar una información de modo digital, de motores, de cualquier tipo, exactamente lo mismo. La única diferencia es que, bueno, que los monitores que nosotros tenemos que corren con una PC son, son primeros, permiten tener una visualización HD, la librería de los gráficos es mucho más compleja, más artística, como lo que pueden ver aquí atrás. Todas estas dos aquí arriba son equipos que tienen PC integrado, que son Windows, pueden ver aquí que, no sé si se veía, ahora más tarde cuando esté la pantalla grande la voy a mostrar de mejor manera, pero esta pantalla que está aquí, la A80, sí ya es, no tiene Windows instalado, pero tiene una librería bastante aceptable que permite ver la misma información que tienen las pantallas grandes. Esto es un sistema de, aquí podemos ver un sistema para monitoreo y control de motores análogos, motores que no tienen conexión de sistema, de JNET Interinai, simplemente se le conecta directamente los sensores acá, y aquí podemos ver la información de la embarcación. Estas son las, como les comenté, estas son algunas soluciones mecánicas. Este es un sistema, un ejemplo de sistema de monitoreo, simplemente serían dos equipos, una pantalla y un equipo que tenemos aquí que acepta hasta 15 entradas análogas, y esas 15 entradas análogas nosotros le ponemos diferentes módulos para leer, bien sea voltaje, corriente, presión, pick up, contacto abierto y cerrado, voltaje, más 24, menos 24, y nos permite, nosotros tiene también cuatro relays de salida, que si para un buzzer, para una luz stroboscópica creo que se llama, strobe light, y es solamente un equipo de esto, es un equipo con la pantalla que le llega la información. Estos son algunos ejemplos que tenemos de barcos comerciales, de talk boat que tenemos acá, y este es el equipo que yo, para mí es el caballito de batalla de nosotros, que es el DPU9, que es un equipo bastante interesante, porque tiene seis conexiones CAN, que nos permiten tener una para el sistema de monitoreo, pero nos permite dos para, por ejemplo, motor, port y starboard, que son llenas de T-39 en su gran mayoría, tenemos dos para, puede ser, generadores, tenemos también conexión CAN para NIMA 2000, pero al mismo tiempo, también tiene, tiene una conexión vía LAN, que nos permite leer un protocolo muy famoso, sobre todo en las partes eléctricas, llamado Modbus, Modbus TCP en este caso, pero también hay una conexión Modbus RTU, que es una conexión serial, que también la puede leer por tres puertos seriales que tiene este DPU. Al mismo tiempo, este DPU puede conectarse diversos sub-equipos, que le puede dar tanto relay de salida, como input de entrada. Eso sería ya un entrenamiento un poco más técnico, que se pudiera hacer en otra ocasión. Esto más o menos es un sistema de monitoreo, que tenemos aquí con dos SIF-15, que nos permite hasta 30 entradas análogas, un PSTRI, que nos permite hasta 30 información de modo digital, un relay station que nos permite 14 relays de salida, para activar bomba, desactivar bomba, este, bueno, luces, bombas de achique, bombas de transferencia de combustible, entre otras. Y nuestro DPU, que nos permite hacer la conexión con estas interfaces externas, que les comenté anteriormente. Aquí podemos ver un poco lo que son los paneles de operación. Estos paneles de operación, como pueden ver aquí, el SLP nos permite tener simplemente control de las luces para searchlight, luces de búsqueda. También tenemos un control que se llama WP, que son controles necesitados en las embarcaciones para emitir señales, bien sea audibles o bien sea visibles. Y también tenemos módulos que nos permiten dar señales internacionales cuando es fuego, cuando se está hundiendo la embarcación, entre otros. Este es nuestro sistema para luces de navegación. Si bien es cierto, podemos trabajar con estas pantallas, pero también tiene un panel local, que nos permite simplemente tener estas dos y ya tenemos un sistema de navegación. Esto normalmente en los bancos comerciales se usa mucho, que no necesitan una pantalla con una gran visualización, necesitan solamente unos botoncitos y unos LED que le diga la luz está encendida, apagada, así una alarma de luz. Pero lo más interesante es que todos estos tienen las mismas certificaciones que les comenté anteriormente. Tenemos también el encendido y apagado del motor. Y aquí vamos a ver algunas refacciones que hemos hecho. Este es un caso de un sistema, como les comenté anteriormente, que ya el sistema no le daba el soporte necesario. Entonces, bueno, lo que hicimos fue cambiar. A la derecha pueden ver nuestra visualización, a la izquierda lo que tenía antes. Estos son los módulos en que nosotros contamos. Aquí pueden ver nuestras pantallas, que incluso no necesariamente tiene que ser nuestra pantalla. Puede ser, nosotros vendemos también un black box con una salida digital de DVI de VEI, que se conecta a cualquier monitor que ustedes tengan ya en el barco en caso de que necesita. Y también tenemos otra tecnología, que creo que no nos va a dar tiempo, pero que se puede enviar la información vía HTML, que es la nueva tecnología ahora para, en el caso de Garmy, para One Health. Una cosa que les quería mostrar acá era la documentación. Este es más o menos un ejemplo de la documentación que nosotros le damos con páginas dedicadas a cada equipo, pero con una página de un overview. Estos son algunos ejemplos de las pantallas que nosotros diseñamos, de los gráficos. Este es el ejemplo de un barco Senji que estamos así, que hicimos hace como siete años. Este es un antes y un después. Aquí, como pueden ver, la pantalla no es una pantalla nuestra, pero sí los gráficos son de nosotros y las vamos por vía HDMI. Estos son, por ejemplo, este es un caso de una refacción que se hizo de que el cliente no quería cambiar esta, quería mantener sus botones, como lo pueden ver, pero sí quería tener una opción de una gráfica con mejor información, con información más detallada. Entonces, bueno, tenemos este mix aquí de información. Este es un sistema de monitoreo de motores, de parada, tiene botones de parada y arranque también. Y este es el cuarto de máquinas o el ECR que les comenté a principio de nuestra presentación. Aquí voy a ir un poquito más rápido porque ya veo que ya me está acabando el tiempo. Pero sí, pueden ver, por ejemplo, este es otro caso que teníamos, Anemoi. Vemos el antes y el después. Este es el sistema completo del barco Anemoi y cómo se va dividiendo. En este caso, ellos decidieron hacer un, se llama un CAN redundancy, una redundancia en el CAN, que también la podemos hacer nosotros. En caso tal de que el CAN, o el CAN digo yo, el bus de principal de información se rompa, le da un warning, pero todavía la información sigue por el otro CAN, que no le da esa capacidad de redundancia. Estas son algunas referencias de barcos que tenemos. Estos son unos barcos, son los Montecardo, unos yates bastante conocidos. Este es un concepto de bridge. Esto, como pueden ver aquí, esto es un panel que nosotros diseñamos nosotros en Alemania. Voy a dar un poquito para atrás y aquí pueden ver los botones. Todo esto nosotros lo diseñamos y se lo damos para que el capitán ya no pueda tener esos botones más ordinarios, sino que se vea un dash o una pantalla, o un, sí, un dash, no recuerdo la traducción, algo más limpio que él pueda trabajar, con el que pueda trabajar. Aquí tenemos otro ejemplo de barco. Y estos son otros ejemplos que tenemos aquí en los sistemas de monitoreo. Aquí tenemos ya algunos ejemplos de unas embarcaciones comerciales. Ya tenemos los buques comerciales. Aquí pueden ver, déjame ver si le puedo ver aquí atrás. Sí, aquí pueden ver en el, si no sé si ven el mouse, este es un A80, una pantalla pequeña, donde está la información de nosotros. Esta es otra pantalla pequeña, que también un 652. Y aquí tenemos otros tipos de embarcaciones. Ferries, barcos comerciales, barcos para extinción de fuego. Aquí tenemos, este barco, por ejemplo, exigía una certificación GL. Este también tenía, requería certificación GL, ferries, patrol boat, una certificación de Lloyd. Sergio. Sí. Qué pena contigo, ¿te parece? Sí, comenzamos con, con la ronda de preguntas, a ver si alguno de los, de las personas conectadas tiene alguna pregunta para ti. Sí, me parece bien. Ya yo estaba terminando y eran las últimas referencias que quería hablar. Tenemos también la información del B-Connect y el B-Mac, pero bueno, eso, para darle una referencia bien rápida, eso simplemente, el concepto del B-Connect es simplemente monitoreo remoto y el B-Mac es para que nosotros, para que el cliente pueda ver la misma información que ustedes ven aquí, pero a través de pantallas Garmin, Raymarine, Furuno, entre otras, que es información vía HTML, pero básicamente esa es la información que quería compartir con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Pues bueno, demos inicio a la serie de preguntas o la ronda de preguntas. Si alguna de las personas que está conectada tiene alguna inquietud sobre, sobre el tema hasta ahora, pues, adelante. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Sergio, por fa, coméntame, podemos, llegué un poquito atrasado, tenía mala conexión porque venía en el carro, pero quisiera saber si de pronto el sistema de alarmas contra incendios se pueda conectar con este sistema también. Sí, nosotros tenemos, podemos utilizar uno de nuestros equipos para hacer una interfaz con sistemas externos. Entre estos sistemas externos puede estar el sistema de incendios. no recuerdo ahorita las marcas, se me va a venir en la cabeza, pero sí hay varios manufacturers que ya hemos trabajado. Fireboy es uno de ellos, que es una marca reconocida de sistemas de detección de incendios que se puede conectar a través de nosotros vía protocolo Modbus RTU. Eso va a depender del fabricante. Si el fabricante tiene la capacidad de compartir información con sistemas externos, lo más probable es que nosotros podamos trabajar con ellos. Incluso hemos trabajado también, hace poco estuve trabajando con una embarcación de un sistema que no lo habíamos hecho antes y lo que ellos, lo que le pedimos a los manufacturers, a los fabricantes fue que nos enviaran el protocolo. Yo se lo envío a nuestros compañeros allá en Alemania y ellos me desarrollan la interfaz para poder hacer la conexión. Así que si el manufacturer tiene esa posibilidad y en caso de que yo no la tenga ya en otros proyectos, ellos estén en capacidad de darnos la información para conectarnos, no hay ningún problema. Listo, muchas gracias. Interesante. Tengo por acá una pregunta, Sergio, en el chat. Sí. Gonzalo nos pregunta si estos sistemas tienen alguna restricción para la instalación en buques por categoría, tipo, o tonelaje. restricciones que yo conozca, no. No, porque hemos trabajado con sistemas bastante grandes. Este, no, estamos en capacidad de nosotros trabajar. Hasta ahora, en estos ocho años, no he escuchado una embarcación que, digamos, no la podemos hacer por una restricción física, siempre, claro, dependiendo si son embarcaciones muy grandes, siempre hay unas condiciones que nosotros tomamos en cuenta. Por ejemplo, hay barcos que son muy largos, entonces necesitamos hacer repetidores para que la señal no se pierda a través del barco. Este, bueno, ya son cuestiones de diseño, pero respondiendo a la pregunta no hay restricción alguna hasta que yo sepa. a la orden. Abrí aquí el chat que no lo tenía. ¿Alguna otra pregunta? Seafire, me acordé que era otra marca de incendio que nosotros este, trabajamos. Vale, entonces, pues Sergio, al parecer no hay más preguntas, entonces, no queda más que agradecerte por tu tiempo y por el tema brindado y esperemos una nueva oportunidad que podamos conectarnos y hablar más sobre todos los beneficios que nos ofrece Bonin. Excelente, estamos a la orden. Muchísimas gracias por tu tiempo y a las personas conectadas pues esperemos una nueva oportunidad para un próximo webinar y pues los invitamos a que estén atentos de nuestras redes sociales. Bueno, pues Sergio, muchas gracias. Si quieres despedirte, Sergio. Sí, bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad de hablar un poquito de nosotros, gracias por este momento, espero que este sea una de las primeras conversaciones que vamos a tener nosotros, yo, como le comentaba al señor Osorio, yo creo que hay una muy buena oportunidad allá en Colombia, uno de nuestros ingenieros estuvo hace poco allá y nos dio ese feedback, así que estamos ansiosos por trabajar juntos, nos gusta siempre ir de la mano, siempre estar en constante comunicación y nada, estamos a la espera de que puedan venir nueva información, nuevas oportunidades y que podamos trabajar juntos. ¡Gracias!